¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, es verdad! ¡Suscríbete al canal! Vamos a agarrar. Pero ¿cómo? Tiene que quedar uno. ¡Suscríbete! Pero vamos. Ahora ya me vas a hacer comprobarlo, ¿eh? Se escucha. Va. El micro. Igual se me ha conectado el otro. Pues está el micro. Bueno... Sí que parece que... ...de cuesta, porque otras veces solía llegar a más... Pero... a ver así se escucha mejor igual ahora ya ahora he subido he puesto un filtro de ganancia y claro como he cambiado donde estaba haciendo habitualmente esto es una carrera pero os sale a 1080 porque creo que lo tengo a 720 si es que hoy lo tengo a 720 pero supongo que Twitch lo pondrá a eso hay que llegar a esta es curioso es curioso no 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 vale no 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 Interesante por ahí. ¿Ves? Tengo esta skin. Tengo unas cuantas, ¿eh? A lo tonto he logrado. Pero vamos, esta me gusta porque aturde. Esta es feísima. La cara es feísima. Esto parece un mini dragón. Pero bueno. Lo que iba. Yo creo que voy a ir a donde haya más mandanga. Más cositas. Quería unas monedas de caronte. Para mejorar. No sé. A mí no es el que más me convence. Pero bueno. Con este voy a gusto. Que además, eso. Tenía más porcentaje de aturdir o así. Y eso a mí me gusta. No sé si tengo ambrosias suficientes para mejorar. Creo que me falta una. Sí, me falta una. Y aquí no tengo. Y aquí quería hacerme esta. Y el Fénix lo podría mejorar, ¿verdad? Porque lo uso mucho. Son las dos que más uso. Y esto es salto. Que tengo aprendido todo. Esto es al correr. Lleva a poner atacar y esquivar. Así ya estoy top, top. Mola el ataque. A ver si tengo alguna misión completa o así. Y si no, ya voy a ir tirando. Vale. Pues voy a ir tirando hacia la otra zona. Va. Os dejo elegir. Creo que son la... Bueno, no son la... Es buscar las pruebas. ¿Cuál queréis? ¿La zona de abajo o la de arriba? A ver, me da igual. Son parte de la misma misión. Pero... Os dejo elegir. Lo que no sé es hacer encuestas. Eso es un fail muy gordo. Igual está aquí. Igual está aquí, ¿eh? Vale, vale. Arriba uno, abajo dos. Venga, chicos. Os dejo elegir. Si hay empate... Pues... Me jodéis. Diez. Qué cabrones. Se lo estaba esperando, ¿eh? Ahora, ¿a dónde voy? Que entre alguien más. Primero... Voy a ir a la estatua esta. Bueno, os podéis poner de acuerdo si queréis negociar. Uno. Vale, pues voy arriba, entonces. Que supongo que será... Si no, me quedo quieto y no voy a ningún sitio, ¿eh? No, foto no quiero sacar. Quiero marcar. Total... En sí es secreto. No sabemos... Que hay en ninguna de las dos. Volvemos. Me quedo quieto. Nada... Hasta que entre un tercero y no diga nada... Quieto. Podemos morir aquí. O yo, al menos. De אומרado por. ¿Pero cambie. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¡Pero cambie! ¿Por qué? Pantaron. ¿Por qué? ¡Un jugador! ¡Gracias! ¡No puedo! ¡No puedo ir! El dragón Tísimo lo ha descubierto... Bueno, supongo que no me puedo ir. La nueva habilidad de esquivar y el martillo, sí. Lo que no he probado es la del pájaro. Pero bueno, la podemos ver ahora. Lugar teniente, he venido a partir. Supuestamente hace como una explosión. ¡Ahí está! ¿Qué parece que no me sirve de esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dude! ¡Está bien! ¡Dude! 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 alas del deleite lunar ¡Gracias!